Ahora que está en función el plan para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ante el lanzamiento de los operativos antihurtos, la clase obrera pide a la Junta Interventora recorrer la senda correcta y no buscar la salvación de la estatal a costillas del pueblo. El tema de la ADN está probado y reprobado, que no pasa ni por las tarifas, porque hace poco incrementaron más del 3% y la gente paga, el 80% de los abonados de la ADN pagan su energía. Alterada en algunos casos, por ejemplo en estos barrios populares, en los barrios marginales, se volvió prácticamente impagable la energía eléctrica. Son casos particulares, no pasa por ahí entonces, ya la gente hizo demasiado sacrificio por pagar algo de lo cual no es culpable. Para el exgerente de la estatal eléctrica, Roberto Martínez Lozano, los contratos de energía renovable son otro de los puntos que deben analizarse. Nosotros hicimos, por ejemplo, alianzas con los pequeños generadores de energía, con la APER creo que era, Asociación Hondureña de Pequeños Generadores de Energía Renovable, y con ellos firmamos pequeños contratos a precios realmente baratos. Pero a esta altura, estar con contratos de energía, trabajados con diésel, es un pecado, es lo más caro, es lo más dañino. Asimismo, la dirigencia obrera exige a la Junta Interventora no sacrificar la masa laboral que actualmente trabaja, partiendo que no son los trabajadores que tienen quebrada la ENE. Está reprobado también, que las reestructuraciones fracasaron, hay cerca de 2.000 trabajadores despedidos, algunos reintegrados por malos procedimientos, entonces ya quedó clarito que no pasa ni por las tarifas, ni por el tema de los trabajadores. El tema de la ENE pasa por otra cosa mucho más de fondo, que he escuchado el planteamiento de la Junta Interventora, doña Miriam Guzmán, y me parece que esa es la ruta correcta. Ojalá, lo que nosotros esperamos que esta intención sea la última, hayan habido dos intervenciones y que se arregle este enorme agujero que tiene el presupuesto nacional y que al final termina pagando a la gente. También recomiendan revisar los contratos con las térmicas. Históricamente, estos son los momentos más cómodos desde el punto de vista económico de los contratos térmicos, por razón de la reducción significativa de los costos de los combustibles fósiles. Y eso es consecuencia de que el gas natural licuado tiene arrinconados los precios del diésel y del búnker, que es la principal generación térmica del país, pero sí tienen consecuencias en cuanto a los tipos de contrataciones que se hicieron. Esos contratos o todo ese parque térmico ya debió ser propiedad de la ENE. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denise Andino.